¿Cuántos son los que se están gozando en este culto? ¿Puedes gritar amén? ¿Y puedes gritar aleluya? Toma asiento en comunión, por favor. No sé si en esta tarde te puedes volver a la persona que tienes al lado y le puedes decir bienvenido a la casa de Dios, o lo puedes decir, por favor. Los redimidos por la sangre del Cordero, griten aleluya. Griten amén. Les di mi palabra de honor que yo en esta tarde estoy sintiendo a Dios. Miren, yo no tenía el premio ni la dicha de haber visitado la iglesia de Vilanova. Amén. Les di mi palabra que yo para mí ya he merecido la pena venir a este lugar. Palabra de honor que tienen un coro que nadie la aguante. Yo escuchaba a las hermanas y a los hermanos cantar y palabras de honor que yo sentía a Dios de una forma muy especial. ¿Saben ustedes, hermanos, que no en todos los lugares se sienta Dios? Hay lugares, hermanos, semejante a aquel arbusto donde relata la Biblia, hermanos, que el profeta aclama y pide la voz de la muerte. ¡Gloria sea el Señor! Pero viva Dios, hermanos, que aunque de la iglesia y lugares como Vilanova, semejante es el arroyo de la iglesia, donde el profeta es alimentado y es sustentado. Y yo digo en esta tarde y proclamo voz en cuello que este lugar es casa de Dios y puerta del Cielo. Le decimos una vez más al demonio y a Satanás que no quiere ni parte ni suerte con la iglesia de Vilanova. Y proclamamos victoria para la iglesia y derrota para Satanás en el nombre bendito de Jesús. ¡Dale un aplauso a Dios con gozo y alegría! ¡Aleluya! Miren, ¿querían esta tarde que compartan un secreto con la iglesia de Vilanova? ¡Amén! Una vez, hace mucho tiempo atrás, escuché decir a un predicador. ¿Ustedes quieren ver si una iglesia funciona o está estancada? Dijo aquel predicador un anciano. Dice, miren, cuando usted vea al pastor de la capilla detrás, danzando y bailando, la iglesia está gozando. Yo veía como las hermanas cantaban y podía ver la pierna del Lorenzo por aquí al lado y veía como se desmovía. Y yo digo que Vilanova sale en triunfo. ¡Rabia y Satanás en esta tarde! ¡Vilanova y nuevamente salimos en victoria en el nombre bendito del Señor! Y verán, yo soy, como ha dicho el pastor, soy un candidato de la iglesia de la Trinidad allá de Barcelona. ¡Gloria sea el Señor! Tengo un par de años como nacional y hemos venido con algunos hermanos del coro. ¡Amén! Y no sé si en esta tarde quieren escuchar cantar a las hermanas. ¡Aleluya! Mi hermana Maroli, por favor, si es tan amable, ella pasa para acá delante y nos coge un alabanza en el nombre del Señor. ¡Amén! ¿Está la Maroli por ahí? ¡Amén, amén! Pasa para acá delante, hermana. Damos un fuerte aplauso, por favor, entre la mano y la mano. ¡Amén! ¡Venga arriba! ¡Gloria a tu nombre, Señor bendito sea! ¡Gloria a tu nombre, Señor bendito sea! No tengas miedo, yo estoy contigo, yo voy en tu barca, soy Jesús. ¡Aleluya a tu nombre, Señor bendito sea! ¡Aleluya! ¡Aleluya a tu nombre, Señor bendito sea! 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 Te siento, te digo, te siento, te digo Que todos los días me esperan, que estaré contigo Te siento, te digo, te siento, te digo Que todos los días me esperan, que estaré contigo Ay, calla, viendo, viendo, gente Yo te traje aquí, para cuando nadie está contigo Hacer lo que más te, que más da los mensajes Para que te vuelves Te quiero y te digo, te quiero y te digo Que todos los días me esperan, que estaré contigo Te quiero y te digo, te quiero y te digo Que todos los días me esperan, que estaré contigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!